¿Qué es la reunión simple? Lo hace el Espíritu. ¿Y cuál fue el brillante mensaje? ¿Cuál fue el brillante orador? No, predica un mensaje simple que lo predico acá. Pero cuando está el Espíritu de Dios, cuando Él se revela, nunca más las cosas vuelven a ser igual. Entonces yo quiero traer una palabra de aliento, de fe a todos los que han venido con angustia. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 55, 6 dice, Ah, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo. Es decir, escapo. Volar es escapar. Es huir de la responsabilidad de enfrentar el tiempo y la situación que estamos viviendo. Las alas sirven para elevarse, pero también te pueden servir para que no te estrelles contra la tierra. Volaría yo. Volaría si tuviera alas. ¿Quién me diera alas? Es un hombre que está viviendo una crisis. Si usted ve el título del capítulo, es alguien que está escapando de una crisis, de un dolor. Está decepcionado. Le han pasado cosas en su vida. Él mismo dio lugar a esos momentos de tristeza. Tal vez usted inconscientemente, nunca pensó, pero le dio lugar a esa situación. ¿Cuántas veces nos vemos envueltos en situaciones ni que pensamos? Pero en algún momento tenemos que reaccionar. Hay un momento que hay que sacudirse. Este hombre actúa con locura. ¿Sabe por qué? Porque está viviendo una depresión. ¿Y qué es una depresión? Es un exceso del pasado. La depresión viene de una palabra compuesta. Falta de presión. Depresión. Falta de presión. Por eso dice la Biblia que el labrador no debe mirar atrás cuando pone la mano en el arado. Porque antiguamente el uso corriente era un arado en base a palos afilados que se metían en la tierra tirada por huelles. Y tenía que tener cuidado, no mirar para atrás para que saliera el surco recto, sino también porque si miraba para atrás dejaba de ejercer presión sobre la tierra. Aleluya. No mire atrás. Mire adelante. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Si usted está viviendo una depresión es porque tiene una sobrecarga. Un exceso del pasado. ¿Lo recuerdo? Hoy lo que hice. Ya lo hizo. No puede seguir usted martirizándose. Es momento para recapacitar en esta noche y decir ¿cómo hago para empezar de nuevo? Con Dios siempre se puede empezar de nuevo. Alguien me dijo Dios te da dos oportunidades. No, Dios te da las oportunidades siempre que le busques. Siete veces caerá el justo. Caerá, caerá. Y siete veces se levantará. Aleluya. Por eso quiero hablarles a aquellos con exceso del pasado. Que lo acusan, que lo acusan. Viene el enemigo y lo acusa. No duerme bien de noche. No come bien. Porque hay el pasado. Un mundo está señalando. Viste, viste. Y vos, esto y lo otro. Y ahí está. Y siente angustia, siente carga. Es lo que el Salmo 55. ¿Quién me diera alas? Como paloma. Volaría yo al desierto. ¿Y para qué? Porque estoy cansado. Estoy harto. Usted ha venido cansado. Tengo una buena noticia. Todos los trabajados y cargados venid a mí. Que yo los haré descansar, dice el Señor. Todos los que han venido cargados emocionalmente. Con fatigas en su espíritu, en su alma. Por fracaso. Se puede empezar de nuevo. Este hombre también vivía un gran estrés. El estrés es el exceso del presente. El exceso del presente. Que no te deja dormir, no te deja comer. Te tiene estresado. Se te aumenta la presión. Se sube el azúcar en la sangre. Y vienen todos los desórdenes orgánicos. Por eso que necesitamos nuestro chequeo médico. Cuidarlo en la alimentación. ¿Verdad? Imagínense en lo espiritual. ¿Cuánto más tenemos que tener nuestro chequeo espiritual? Y esta noche. Esta noche. Los que están viviendo ese estrés. Que vivía este hombre. Que quería descansar. Estaba harto. No me levante la mano ni me diga nada. Pero ¿cuánto están hartos? Que quisieran descansar un poco. Señora, señores. En el desierto no hay vida. Es una mala elección. Eso se toma cuando hay depresión, estrés. Pero también cuando hay ansiedad. ¿Cómo definimos la ansiedad? Es un exceso del futuro. ¿Y quién me va a abrir la puerta? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y el trabajo? ¿Y esto y lo otro? Eso es la ansiedad. El exceso del futuro. Pensar. Pensar. Y este hombre. ¿Le está pasando eso? Volaría yo al desierto. ¡Qué loco! ¿Cómo ven? ¿Qué hay en el desierto? No hay vida en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Mire. Sigue diciendo este hombre estas palabras, por favor. El Señor ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Y la palabra shelag en hebreo es silencio. Es silencio. Cada vez que usted encuentra en la Biblia la palabra shelag es silencio. Se guarda un silencio. Hay silencio. Parece que el cielo es de bronce. Parece que tus amigos, tus amigas te dejaron. Aleluya. Volaría yo al desierto. Esto lo dice un hombre angustiado. Vuelvo a repetir. Bendito sea el nombre del Señor. Es un hombre que supo lo que era el Egipto espiritual. Egipto en la Biblia es sinónimo de lo que es el mundo. Cuando hablo del mundo estoy hablando del sistema. Aleluya. Ese Egipto que te deforma. ¿Te deforma qué? El área de los pensamientos. Toda tu estructura pensante. Egipto te la deforma. ¿Qué es lo que están haciendo hoy con las leyes? Hoy estaba leyendo un informe de economía. La plata que se invierte. Por favor, a veces yo me digo, me debo morderme la lengua en el público. No tengo que hablar de esto porque voy a ser caraturado de que estoy hablando de política. Que hablo contra un partido. No, 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 deje. Pero también no me puedo callar. Soy un pastor. Nací para esto. No me puedo callar. Sin meterme en el barro de la política. Tengo que denunciar lo que está el malo. Este censo que tuvimos nos sacó una máscara terrible. Pedimos nosotros que se registraran el censo. Que le preguntaran a la gente en qué creían. O de alguna forma que armaran cuál era su fe. Y no quisieron. Porque eso discriminan. Sin embargo, preguntaron cuál era su estado. Si era transformista. Si era homosexual. Si era esto. No sé. No sé qué buscaban con eso. Tengo mi idea. Una idea mía personal. Buscaban querer reforzar estas malas políticas de deformar. Odian la familia. La deforman. La deforman. Pero ellos tapan sus miserias. Ay, Dios mío. Yo no quiero meterme con lo inocente. No digo, no lo digo. No lo voy a decir. Porque puedo lastimar. Y no quiero eso. Porque me tengo que meter con el familiar de una máxima autoridad. Y no quiero. No quiero eso. Al fin y al cabo es inocente. Es el fruto de un hogar. Que lo malformó. Porque Egipto es eso. Te deforma. Te deforma el concepto de familia. Te dice que no serví para nada. Que esto, que lo otro. La inversión de 700 millones de pesos. Que se invierte por mes. En un ministerio inútil. Inútil, inservible. Que no representan ni el 0,012% de la población. No llegan a 56.000 de 47 millones. Y con tus impuestos dan esos presupuestos. Te deforman todo. Porque odian la familia. Y no estoy hablando de un signo político. Pues sin terremotadra. Pero por lo menos antes. Por lo menos eso. Había un pudor. Yo me acuerdo cuando el doctor Alfonsín tuvo su candidatura. Que se fue el régimen de los militares. Tuvo que arreglar una conveniencia con su esposa. Para reconciliarse. Y poder ser aceptado en la gente. En la campaña electoral. Ustedes se acordarán. No estoy diciendo nada loca. El presidente Menem. Exactamente con su mujer. Era musulmana. Por ley no lo podría haber sido. En ese entonces. Sin embargo fue la primera dama. Todo deformado. Pero por lo menos. Por lo menos. Había. Había un rescato. Hoy ya no hay nada. Porque te diré hipócrita esto que lo otro. No, no es hipócrita. Por lo menos había un activo de vergüenza. Yo si algo doy gracias a Dios. Cuando observo una niña en la iglesia. De las panderos. Le hago un chiste. Yo hago las monerías que hacen. No, no. Ellos no hacen monerías. Yo hago las monerías. Y se ponen coloradas. No veo que ya no se ponen coloradas los chicos. Una gente grande. Ya no se ponen. Porque ya no sube el rubor. Porque cuando se violentaba. O se violenta un principio. Le da vergüenza. No hay más la palabra vergüenza. Ahora fue reemplazada por la palabra. Sin vergüenza. ¿Qué tiene que ver, pastor? Mucho tiene que ver. Porque nosotros somos la contracultura. Bendito sea el nombre del Señor. Si Egipto te deforma. El desierto te reforma. Si Egipto te deforma. El desierto te reforma. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde podés valorar lo que perdiste. Si estás viviendo un desierto me alegro mucho. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a reformar. A través de ese desierto. Vas a empezar a valorar todo lo que dejaste. Lo que perdiste. Por haber afectado toda tu estructura. De pensamientos. De conducta. Aleluya. Egipto te deforma. El desierto te reforma. Pero Dios te transforma. Y Dios quiere transformarte en esta noche. Por eso la locura de este hombre. Que en un momento de desesperación. Aleluya. De sentimiento de culpa del ayer. El afán del presente. Y lo porvenir. Está desesperado. Necesita descanso para tu alma. Venid a mí. Todos los trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. No, pero pastor. Yo te voy a dar una buena noticia. La Biblia dice. Primera de Juan. Capítulo 1. Verso 12. Más a los que le recibieron. Le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Por la fe en Jesús. Te voy a decir algo. Al esclavo. Se lo castigaba. Al esclavo. Se lo castiga. Al hijo. Se lo educa. Así que bienvenido. A todos los que te han fallado. A todos los que han fracasado. Pero son hijos de Dios. Bienvenido. Porque el Señor te está disciplinando. Porque Él quiere volverte a usar. Para la gloria de su nombre. Él quiere restaurar la imagen de Dios en tu vida. Porque fuimos creados. A imagen y a semejanza de Dios. Aleluya. Denle fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. La gente te ve ahora, pero no conoce tus largas y amargas luchas. La gente te ve ahora, pero no conoce tus largas y amargas luchas. Dios lo ve. Dios lo ve. Y eso es lo maravilloso. Mire, San Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. En un momento tan difícil, gloria sea el nombre. De tanta ansiedad. Ay, que dice, viendo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina el populacho? ¿Quién es el hijo del hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente? Los discípulos responden y dicen, mira, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Jeremía, otro Elía o alguno de los profetas. Jesús no se autodefine. ¿Quién quiere saber qué piensa su gente? Y le dice, iglesia cita con la vida, buchardo, 865, siendo las 20, 25. ¿Qué dicen ustedes que yo soy? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Él no se definió. ¿Qué dicen? Les preguntó a los suyos, los que habían visto su gloria, sus milagros. Y nadie responde hasta que un sanguíneo discípulo característico por sus reacciones o un sanguíneo colérico dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo mira y le dice, Simón Pedro, bienaventurado eres. La palabra bienaventurado significa tres veces feliz. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! ¿Sabe cuál es el problema nuestro? En la angustia, cuando se cumple Lucas 21, 26. Dice, a causa de los acontecimientos, el ánimo de la gente va a desfallecer. El ánimo de la gente. Desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra porque la potencia de los cielos están conmovidas, serán conmovidas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, aleluya. También, ¿cómo relacionamos estos pastos? Simple. Simple. ¿Por qué gente que viene a la iglesia? Pregúntese. ¿Por qué gente que viene a la iglesia deja de venir a la iglesia? ¿Son malos hombres? No. No. Es que no se les reveló Cristo. Conocen a Cristo. ¿Sabe lo que es conocer? Es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón. Es decir, el entendimiento es comprender por medio de la razón humana. Aprendemos desde chiquito, en casa, en el colegio, por medio de la razón. Por eso cuando alguien hace locura y dice, este perdió la razón. Ha perdido la razón. Porque no puede comprender sus actos con la razón humana. Y conocen a Dios, conocen lo que Dios hace. Es más, creen. Pero cuando viene la aflicción, cuando vienen esos tiempos que la gente desfallece. Esto es tremendo. Lo que importa es que Dios te sea revelado. Porque revelación es descubrir los secretos, aleluya, ocultos o desconocidos. Eso es una revelación. Se revela. Esto es como una obra de teatro. Yo siempre tuve una atracción por el teatro. Si usted va al teatro, usted tiene dos íconos. Uno, una carita triste, que significa que lo que van a representar es una tragedia. Pero si la carita está contenta, van a dar una comedia. Y usted elige. Puede ser una tragedia, una historia hermosa. Yo recuerdo de niño haber visto una obra, Genoveva de Brabante. Porque, claro, no lo vi en el Teatro Colón. Porque soy un pibe de barrio. Me crié en mi Córdoba, en mi Alta Córdoba. No tenía asfalto, las calles arenadas. Yo me crié en el barrio Firpo, de chiquito. Así que no fui al Colón. Lo vi por Jaime Cloner y Ana María Alfaro. ¿Cómo lo vio, Pastor? Es porque los espectáculos circenses tenían la primera parte. El espectáculo estaban los payasos, malabaristas. Era el circo de barrio. Y después la segunda parte del espectáculo era, o venían las compañías de radioteatro. Hugo Maldonado, Jaime Cloner. ¿Cuántos se acuerdan? La señora Ana María Alfaro, hasta hace poquito, tenía un programa en televisión con 82, 83 años. Una mujer muy bonita. Muy bonita. Se presentaba Jaime Cloner y decía, la estrella de mi emoción. Y era pibe, y me atraía. Y todo, Genoveva de Brabante. Por estos ojos míos. Toda obra que la gente se instruía. Por lo menos yo de chico no me puedo olvidar de esas historias que me enseñaron. Aleluya. El Guapo del 900. Están viendo esas obras. Santos Vega, Nazareno, Cruz y el Lobo. Eh, pastor, está hablando de la prehistoria. Puede ser. Puede ser. Pero déjeme con eso. Déjeme con esos valores donde valía la amistad. Donde se condenaba la traición, el robo. Donde los atorrantes han tenido por menos. Y los honestos por más. Gloria a Dios. Aleluya. Pero se nos tiene que volver a revelar Cristo. La revelación de lo oculto. Por eso Jesús le dice, qué feliz que eres, Pedro. Qué feliz. ¿Quiere ser feliz hoy? Que Cristo se revele en su vida. Cuando Cristo se revele en su vida, usted nunca más vuelve atrás. Si un día falta la iglesia, usted no duerme esa noche. No come. Tiene algún comezón adentro. Porque no pudo venir. Una causa. Y usted se siente incómodo. ¿Le pasa o no le pasa? Aleluya. Porque Cristo se revela ya nunca más lo mismo. La imagen de Dios. Aleluya. El amor de Dios. Esa revelación te impide. Te impide. Cometer los pecados más groseros. El conocimiento. ¿Te da la teoría? Claro que sí. Alguien me dijo, bueno, pero la Biblia dice, conócele a él que guarda el pacto y las misericordias también. Claro, pero hay que conocerlo a él. A él, al rey de reyes, señor de señores, que se revela por tu Espíritu Santo. Por eso vamos a hacer énfasis el día domingo, el bautismo en el Espíritu Santo. Los que no hablan en lengua. Vamos a orar por el bautismo en el Espíritu Santo. Van a orar el sábado. Las reuniones los sábados, los preadolescentes, los adolescentes jóvenes. Acá las reuniones en las iglesias satélites. Vamos, que Cristo se revela. Cuando Cristo se revela, dale. Bienaventurado eres. Tres veces feliz. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Sí, el conocimiento. Vamos acumulando conocimiento. Que está bien, no está mal. No estoy diciendo que sea malo, pecaminoso. No, 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 no. Mi pueblo erra. Porque le falta conocimiento. El conocimiento te eleva también. Pero tiene un techo. Que eso te lo da la razón. Por eso tenemos tantas diferentes iglesias. Porque es interpretada a la buena y la razón de cada uno. ¿Usted me está entendiendo lo que trato de decir? Perdón, si no soy lo suficientemente gráfico y expeditivo. Pero quiero que en esta hora se te haga una verdad. La revelación de Dios. Que esta noche estés durmiendo y se te revele Dios. Que te despierte el Espíritu Santo. Y que te tires de rodillas y ores a Dios. Y comience a hablar las lenguas del Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjense lo que nos dice. Con esto termino. San Mateo. Lucas, perdón. Lucas capítulo 24. Quiero leerlo con ustedes. Lucas capítulo 24, por favor. Del verso 13 al 15. Aleluya. Doce hermanos de cita con la vida. Se retiran de la iglesia. Y fíjense lo que les pasa. Esos mismos días. Cuando acusan a Jesús falsamente. Pagando, coimeando. Ya existía la coima. Dice que pagaron a gente creíble. Dice que tenía buena reputación para condenar al Señor. Todos mentirosos. Dos de ellos se dirigen a un pueblo llamado Emaús. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros. La Biblia dice 60 estadios. La versión que yo tengo. 60 estadios. Si usted va a la última página de su Biblia. Y una tabla de conversión. Un estadio son 18 metros. Más o menos. Si usted es correcto. Yo me saqué la cuenta. Son 108. Perdón. 10 kilómetros de 800. Se fueron de Jerusalén a Emaús. Caminando. Caminando. Pero fíjense ustedes. ¿Qué pasa? Dos hermanos. Dos hermanos de cita con la vida. Vamos. Iban conversando. Está muy edulcorada esta versión. Pero a ver si es lo que viene ahora. Mientras hablaban. Y dijo. Esto es lo que quería hacer. Discutía. Hay una versión que no la tenemos todavía en las computadoras. Pero dice. Iban enojados entre sí. Iban discutiendo. Discutían. Habían estado testigos presenciales. Conocían. Conocían. Pero no se le había revelado. Iban discutiendo. ¿Qué cosa? ¿Saben por qué se produce la discusión en la iglesia? ¿Por qué hay discusión entre hermanos? ¿Saben por qué? Porque conocen. Y son buena gente. Es más. Aman a Dios. No soy quien para ponerte en el juicio. Pero no sería revelado. Cuando a vos se te revela Cristo. Todo pierde. Se minimiza. Todo pierde importancia. Porque lo que te importa es agradar a Él. Y sé muchas veces de que pasa por tonto. Agachar la cabeza. Hacer oído sordo. Aleluya. Cómo me han querido desprestigiar a mí. Sin embargo. 2 de enero. 2 de enero. De 1998. 30 años atrás. ¿Cuánto es en 98? 30 años. Hoy tenía la Biblia que dediqué hace 30 años. En 92. 92. Gracias. En 92. Dediqué la Biblia ahí en donde estuve predicando hoy día. En el pueblo. Arriba. La tengo como en Montecristo. Escuche. Estaba la Biblia que firme y dedique. Aleluya. Comenzamos una obra con un hermano ya mayor, 82 años. Dueño de una firma icónica en Córdoba. La Cerrajería Oña. ¿Quién no escuchó hablar de la Cerrajería Oña? El fundador. El barrio Oña. Este hermano. Hijo del fundador. El dueño de las tierras. Del barrio Oña. Se convierte un día que se va a suicidar. 6 y media de la mañana iba a morar en la iglesia. El hermano Luis Rodríguez. Y todo eso me vino a la memoria hoy día. Cuando Cristo se revela. Estaba abriendo la puerta de la iglesia. Y pasa este señor. Iba a suicidarse. Llevaba el revólver en el puente de 24 de septiembre. Frente de la nueva legislatura. Allá abajo. Él se iba a desarrasgar un disparo en su cabeza. Aleluya. Y el que estaba ahí. Lo saluda. Buenos días. Buenos días. Era un hermano alto. Grandote. Que muchos se acordarán de él. Le decíamos el abuelo. El abuelo Oña. Pues yo era más jovencito que ahora. Y lo veía como un abuelo. ¿No? Y ahí entonces se da una conversación. Y Luisito Rodríguez. Que ya está con el Señor. Le predica. Y el hombre le confiesa. Se larga a llorar. Entrega su revólver. Y se le revela a Cristo. Con él comenzamos la iglesia. Allí. Me acuerdo que un día caí una tarde. Y estaba subido arriba de unos andamios. 82 años. Un hombre pesado. Poniendo los cables. Haciendo el tendido de cables. Adentro del salón. Le digo. Abuelo. Y yo le decía. ¿Qué haces? Se va a caer. No. Si me caigo me levanto. Un viejo. Un español. Estarudo. Estarudo. Con una garra. Y ahí empezamos. Después del tiempo. Él parte con el Señor. Y un pastor jubilado. Que nosotros lo adoptamos. Que se quedó solito. Que ya también está con el Señor. Che. ¿Cuánto se ha ido con el Señor? Me quedará mucho. A la flau. Estoy te haciendo cuenta ahora. Cuando uno vive con la paz de Dios. Llega lo que llega. Gloria a Dios. Estamos con el Señor. Sabemos nuestro destino. Amén. Así que fui Luisito con el acordeón. Lo ayudaba Luisito Rodríguez con el acordeón. Y fue. Y después ya. Entró en vigencia. Hace 23 años. Ahora me acuerdo. 23 años. Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez y la esposa. María Rosa. Ricardo partió con el Señor. Que era María Rosa. Y hoy fuimos. A confirmar. A su hijo y a su nuera. Los chicos preciosísimos. Trabajan. Son gente de trabajo. Pero cuando vi la Biblia. Dije. Guau. Cuánta permanencia en el tiempo. Cuánta. Así se mide la gestión de un hombre. De una iglesia. De una institución. El paso del tiempo. Entonces cuando a vos te quieren. Te quieren desacreditar. Y vos tenés la revelación de Cristo. Cristo te entra y te sale por acá. La verdad. Te puede afectar un momento. No digo que no. Pero te entra y te sale por acá. Me acuerdo. Un día me dijo. Cita con la vida. Va mucha gente. Porque ahí permiten cualquier cosa. Y un hermano. No jodime. ¿Sabe lo que dijo fulano? Y me dio el nombre. Que aquí. Ni claro. Tienes razón. Le digo. Y eso no nos descalifica a nosotros. Al contrario. Nos engrandece. Las puertas están abiertas para todos. Bienvenido. Bienvenido a la casa del Señor. Claro que recibimos a todos. Acá no hay rico. Ni pobre. Ni negro. Ni blanco. Acá venimos todos los que venimos a adorar a Dios. Con una revelación del Espíritu Santo. Bendito sea. Por eso el Espíritu Santo se va a revelar esta noche. Termino con esto. 11 kilómetros los tipos discutiendo. Peleando. Peleando. ¿Cómo van a pelear entre hermanos? Por favor recapacitemos. ¿Sabe por qué? Porque hay conocimiento. Pero no hay revelación. Se nos tiene que revelar Cristo. Porque cuando se nos revela Cristo. Mire. Yo soy una persona chinchuda. Temperamental. Reconozco mis defectos. Pero cuando doblo mis rodillas. Aleluya. El Espíritu Santo dentro tuyo. Te redargulle. Te exhorta lo que hiciste mal. Esto. Lo otro. Un pensamiento. Una acción. La revelación. No te lo reveló carne ni sangre. No hay razón. Aleluya. Y Jesús se pone en medio. Y va conversando con ellos. Y no lo conocen. No lo conocen. Van a los de ellos y van conversando. Ahí va. No lo conocen. Mire. Pero no lo reconocieron. Pues. ¿Qué pasaba con sus ojos? Claro. No se había corrido la cortina. La palabra revelación. Viene de una palabra griega. Revelar. Que era cuando la obra de teatro. Estaba en el escenario. La cortina. El cortinado. Estaba cerrado. Nadie sabía lo que iba a pasar. Si era una tragedia o una comedia. Cuando se abría el telón. Se revelaba lo que se presentaba. Se va a abrir el telón esta noche. Se va a abrir el telón. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos adelante. Por favor. Rapidito. Y él les preguntó. Che muchachos. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen tanto? Los escucho que están protestando. Todo el camino. Discutiendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con ustedes? Esto es la Biblia según San Belar. ¿Qué onda con ustedes? ¿De qué vienen hablando? Se detuvieron. Y tenían los rostros. Embargados por la tristeza. Quien me diera ala como paloma. Volaría yo al desierto. ¿Qué vas a encontrar en el desierto, papá? ¿Qué, mamá? ¿Qué vas a encontrar en el desierto? Fíjense. Y él les preguntó. ¿Y de qué hablan? Se detuvieron los rostros embargados. La tristeza es el 18 rapidito. Y uno de ellos, llamado Cleófas, le dijo. ¿Tú eres el único? ¿De dónde venís vos? ¿En qué mundo vives vos? No te enteraste de lo que está pasando. ¿Qué, qué cosa? En Jerusalén. ¿No te has enterado de lo que ha sucedido? Va al lado de ellos. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Por pelear, por discutir. Por pelear con tu señora, con esto. Pelear con la señora. ¿Qué te queda después? Impones conocimiento según la razón. Por eso, cada uno es dueño de la razón, se dice. Todos somos dueños de la razón. No siempre. Podremos ser dueños de la razón. Pero si la revelación, la razón no tiene revelación, te puede hacer equivocar feo. Seguimos diciendo. Él les preguntó. ¿Y qué pasó, che? Ellos les respondieron. ¿Lo de Jesús de Nazaret? Y vas con ellos. Han estado presentes en el juicio. Han estado en la crucifixión. Pero hay que estar vedado en el entendimiento. Jesús de Nazaret era un profeta poderoso. Lo que hacía. Y decía ante Dios y ante la gente. Era un profeta poderoso. Lo mismo que dijeron los otros. Algunos de los profetas. O eres Juan el Bautista. O Elía. O Jeremía. O algunos de los profetas. Ahí está. ¿Cuándo no hay revelación? Vamos. ¿Qué más? Veinte. Veinte, por favor. El jefe de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que los condenaran a muerte y los crucificaron. Ya viene esto. Y no lo conocían ahí. Vamos. Sin embargo, nosotros teníamos la esperanza de que él sería el libertador de Israel. Pero ya hace tres días que sucedió esto. Y acá estamos en Pampa y la Vía. ¿A vos te parece? Yo me imagino la cara de Jesús. No, es extraordinario. Es para enamorarse. Es tremendo. Te cautiva esa personalidad. Yo hubiera sido yo hijo del diablo. En vez de estar orando. Se van al infierno. Bueno, hace tres días que sucedió todo esto. Vamos, vamos. Y no pasa nada. Esta mañana, alguna de las mujeres entre nosotros, o sea que estaban en el grupo íntimo. Estaban en el instituto bíblico. Estaban con los jóvenes. Estaban con Ada. Estaban con los adolescentes. Y aquí en misiones. O sea que estaban en la onda. Estaban en la pesada. Miren. Esta mañana. Algunas de las mujeres entre nosotros nos dejaron asombrados. Muy temprano fueron al sepulcro. Vamos, vamos rápido. Pero no encontraron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que unos ángeles se le habían aparecido y le habían dicho que él estaba vivo. Vamos, vamos. El próximo, el próximo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tan como la mujer había vacío. Pero a él no lo vieron. Vamos, vamos, vamos. Qué torpes son ustedes de corazón. Qué muchachos. No entienden nada de ustedes. Qué cabezones que son. Son tan lentos. ¿Qué le decimos a uno que no entiende bien? Uno medio lelo. Es lento. No le funciona el calimetrón. No le funciona. Son tan lentos. No entienden. No creen lo que los profetas le dijeron. Vamos. ¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar en su gloria? Vamos. Entonces le explicó todo lo que la Escritura le decía acerca de él. Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y terminamos con esto. Vamos, muchachos. Cuando ya estaba cerca del pueblo donde iba, Jesús hizo como... Si otro lo hubiera escrito yo, hubiera puesto... Se hizo el sota. Chao. Me voy. Y los otros se quedan mirando. ¿Viste? Salió de la nada. Pero teníamos tanta bronca encima. ¿Viste? Es culpa tuya. Que vos querías imponer tu criterio, tu razón. No, mi razón es mía. Y se hizo como que seguía de camino. Vamos. Pero ellos le dijeron con insistencia. Quédate con nosotros. Es muy tarde. Ya es casi de noche. Y lo hizo quedar con ellos. Vamos. El próximo. Mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan y los bendijo. Lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos. Y pudieron reconocerle. Se le fue revelado Cristo. Pero él les desapareció. Se te va a revelar Cristo, bendito sea Dios. Y termino con esto. Rápido, rápido. El 32. Y ellos decían, uno al otro, los que había... No sentíamos que si nuestro corazón ardía mientras él hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura. Arde el corazón. Quiero terminar con esto. ¿Quién me diera alas para volar? Aquellos que se sienten castigados. No, no, no. Castigaban a los esclavos. Usted es hijo. Usted está bajo una disciplina, pero va a salir. Y lo que viene es mucho mejor que lo que quedó. Yo quiero hacer una invitación en esta hora. Ahora, los que quieren que Cristo se revele en su vida. Que nunca antes tuvieron un encuentro personal con Cristo. Aleluya. Se ponen de pie en el lugar donde está. Y le dicen, Señor, quiero que camines conmigo, regreso a casa. A mí, Emmaus, camina conmigo. Pero quiero ir con la revelación del cielo. Dios bendiga a los grandes pies. Dios le bendiga. 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 ¡Guau! ¡Guau! Vengan, que todavía la sangre derramada en la Cruz del Calvario está tibiecita. Esa sangre que te limpia y nos limpia de todo pecado. Los que están de pie, si quieren hoy hacer un pacto y que Cristo se revele, vengan acá al frente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!